Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Te juro que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos, pienso en ti más que en ellas Y vuelas y te escapas de mi alma Mija, llore por algo que valga la pena Llore cuando se le arruga el pan, cuando su mamá se le muera No por un poco, no sirve para nada Valentina, anoche soñé con mi ex y la verdad lo extraño mucho La próxima vez, reza antes de acostarse a dormir Que esos pecados no se vuelven a cometer Es que a mí me duele verlo con otra mujer Cuando estaba con usted, también tenía otra Solo que usted no se da cuenta Ojos que no ven, corazón que no siente, loca No te pido que te vayas lejos Continúa ya mi viejo recuerdo Valentina, yo quiero volver con Jonfer Yo nunca voy a encontrar a alguien como él Pues esa es la idea ¡Masoquistos de nutria! ¡Ay, es él, es él! ¡Sí! Contéstele, pero hágase respetar Que usted no, pero no tanto Aló, ¿qué quiere? Mi amor, por favor, yo quiero que me dé otra oportunidad Yo te amo con todos los centímetros de mi corazón Ya le dije que yo con usted no vuelvo nunca más Una buena mujer permanece al lado de un hombre Aunque le mienta, aunque la engañe Aunque la traicione ¡Sí, mijo! Esa mujer es su mamá Y limpia esa jeta Que se le chorrió tanta mierda que está hablando Si usted vuelve con ese man Se olvida que tiene mamá ¡Ay, mami! No sea así, es que yo lo amo Tanto que me dolió el pan para tenerle Y usted llorando por ese bobo ¡Ja! Yo pensé que la brutica la había heredado a usted Te traigo mi Cali Ventura Buenaventura Gracias Uno, dos, tres, cuatro ¡Visa! 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 Agradezca que yo no soy su mamá Porque si no le meto una planera Que la dejé cagando le hizo tres días Valentina, yo quiero estar con él Yo ya cambié Yo soy un hombre nuevo Yo solo la amo a ella Cambió pero de estrategia, huevón Ustedes arrepentidos Prometen hasta la cagada del otro día Yo ya le di otra oportunidad a Valentina Nosotros nos queremos a pesar de todo Usted no aprovecha ni esos ojos de sapo Que Dios le dio Para que mire la agonía que tiene al lado Yo a él lo amo por encima de lo que sea Le voy a demostrar Que ese huevo no vale nada ¡Vamos! Buenas tardes señorita ¿Para dónde va? Señor, ¿por cuánto nos lleva al centro? A ella y a mí Por cinco mil pesos las llevo ¿Y si ella lleva al exnovio? ¿Por cuánto nos lleva? Por lo mismo, niña Si ve que esa monía no vale nada ¡Vota porquería! ¡Se sube! ¡Arranque! Que ya no le vas a pagar cinco mil Sino diez mil Solo estoy Solo estoy Que solo estoy Bien perdido por tu amor Que solo estoy